Nunca salgo cuando hay sol Mientras concreto a donde voy Siempre guardo lo mejor Para una noche como hoy No hay camino, no hay destino No sé a dónde voy Y las noches más oscuras Son donde yo estoy Mi guitarra suena hoy Quizás mañana ya no estoy Aunque diga que algo más No te sorprendas nada más No hay camino, no hay destino No sé a dónde voy Y las noches más oscuras Son donde yo estoy Música Nada te puede amarrar Y las notas de mi vals Te gustan más que Superman No hay camino, no hay destino No sé a dónde voy Y las noches más oscuras Son donde yo estoy Música 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 Música